Ignacio Manuel Altamirano Basilio, destacado maestro, escritor, periodista y político mexicano, nació en Tixtla, Guerrero, el 13 de noviembre de 1834. A los 14 años, obtuvo una beca para estudiar en el Instituto Literario de Toluca, importante centro educativo donde impartía clases el maestro de Ideas Liberales, Ignacio Ramírez, el nigromante, que se convertiría en su mentor y amigo. Al salir del instituto, Ignacio Manuel Altamirano se dedicó a dar clases de educación primaria, pero su interés por la jurisprudencia lo llevó a la Ciudad de México para inscribirse en el Colegio de San Juan de Letrán. Sin embargo, al estallar la revolución de Ayutla, abandonó sus estudios. Su antiguo profesor, Juan Álvarez, dirigía el movimiento contra la dictadura del presidente Antonio López de Santa Ana y Altamirano se adhirió de inmediato a sus filas. En 1856, al triunfo del movimiento, reingresó al Colegio de San Juan de Letrán. Ahí convivió con los discursos de Ignacio Ramírez, el nigromante, de Melchor Ocampo, de Francisco Zarco y de todos los pensadores liberales que participarían en la Guerra de Reforma. Durante la intervención francesa, Ignacio Manuel Altamirano obtuvo la licenciatura en Derecho y fue electo diputado federal. Fiel a sus ideas republicanas, fue promotor de la instrucción primaria gratuita, laica y obligatoria. Reestablecida la República en 1867, Ignacio Manuel Altamirano comenzó a publicar importantes revistas literarias. Fundó El Correo de México junto a su maestro Ignacio Ramírez, El diario La República, donde colaboraron escritores como Juan Amateos y Vicente Riva Palacio. Y la emblemática El Renacimiento, una de las revistas literarias más importantes en la historia de las letras mexicanas. Su obra abarca una amplia gama de géneros literarios. Escribió ensayos, crítica literaria, biografías, crónica, poesías. Sus novelas, Clemencia, Navidad en las montañas y El Zarco son obras clásicas de la literatura mexicana. Ignacio Manuel Altamirano fue uno de los grandes maestros de México. Su preocupación por la labor magisterial quedó plasmada en su más grande proyecto legislativo. La creación de la Escuela Normal para Profesores de Instrucción Primaria. Ignacio Manuel Altamirano Basilio murió el 13 de febrero de 1893 mientras cumplía una misión diplomática en San Remo, Italia. Sus restos se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres de la Ciudad de México.